Bienvenidos al podcast de actualidad del 10 de septiembre del 2024. Se nota que estamos en septiembre y que los políticos han vuelto de las vacaciones porque en agosto había que buscar noticias debajo de las piedras y ahora al contrario, ahora hay que cribar y quitar noticias. He tenido que dejar fuera una de Scholz en Alemania que ahora pretenden tomarse en serio lo de la inmigración después de las elecciones de Turingia donde creció Alternativa para Alemania para que veáis hasta qué punto estamos saturados de noticias. Hay que continuar hablando de lo que está pasando con la llegada de González Zurrutia y de cómo la trampa de Sánchez es para que no pueda dedicarse a la política. Hay que hablar del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Continuamos hablando de Begoña y es que ayer o que diario sacó unos audios del juicio del juez peinado. Tenemos que hablar de la UCO. Tenemos que hablar de la defensa que está haciendo Hacienda de David Azagra, el hermano de Sánchez. Hay que hablar también del Comité Federal del PSOE. Tenemos que continuar hablando de Jessica, la aparentemente querida de Ábalos. Hay que hablar de Broncano que se inaugura como competencia contra motos. Vamos a ver que realmente no ha sido el caso. Tenemos que hablar también, por cierto, de Trudeau, el presidente de Canadá, que ha tenido una idea vomitiva al nivel de las que tenía Irene Montero. Involucra niños de estas noticias que obligan a sacar de nuevo el eslogan de dejad a los niños en paz. Porque qué necesidad hay. También hablaremos del Reino Unido, donde gobierna el Partido Laborista, el homólogo al Partido Socialista en España. Recordad que veíamos que estaban deteniendo a patriotas, que estaban poniendo sentencias de cárcel por poner tweets y posts en Facebook, una cosa increíble, por protestar contra el modelo migratorio. Y es que han sacado, han liberado, y esto no es broma, a 2.000 presos ordinarios, algunos de los cuales son agresores sexuales para hacer hueco a las cárceles para los patriotas. Es decir, ya estamos en esas. Ya es más peligroso que tú defiendas a tu país que que tú seas un delincuente sexual. También hay que hablar en Política Nacional de Escribá. Ya sabéis que había comprado una gran mansión, que estaba empleándola como sociedad limitada para hacer ingeniería fiscal y tributar menos. Pues resulta que aparentemente ha empleado a su mujer como testaferro. Es algo ya, digo, lamentable a unos niveles. Este va a ser, bueno, ya es de hecho el gobernador del Banco de España. Ya nos podemos imaginar qué va a salir de ahí. Nada bueno. Las federaciones críticas del PSOE desafiarán a Sánchez con un frente común sobre la financiación en el Congreso 41. Recordad que luego, a la hora de la verdad, votan siempre a Pedro Sánchez. Ya teníamos ahí a Page, a Lambán, a Barbón, a Chimo Puig, cuestionando las decisiones de Pedro Sánchez. Pero luego todos los diputados votaron que sí a la sesión de investidura, a pesar de que sabían de que el precio que había que pagar era precisamente la amnistía. Algo que ellos decían que no iban a transigir con ello. Bueno, luego transigieron, ¿no? Al final de cuentas, viven de la política, no han pasado por el sector privado, no saben hacer otra cosa y van a tragar con absolutamente todo. Ojalá pudiera decir yo lo contrario. Ojalá yo pudiese decir que no, que el fin de Sánchez está cercana de María Más Feliz, pero no puedo ser optimista con personajes que han demostrado ser tan poco de fiar, ¿no? El Comité Federal del PSOE del fin de semana pasado fue en apariencia tranquilo. No hubo grandes tortazos a Pedro Sánchez, salvo los habituales de Emiliano García Page, Javier Lambán, y eso pese a que varios líderes territoriales andan encendidos por el cupo catalán. Tan encendidos no estarán cuando no han aprovechado esta oportunidad para plantar cara, más allá de unas declaraciones que son hasta peores que posicionarse al lado de Sánchez. Porque si tú te muestras equidistante con un señor que como agenda política, como proyecto de gobierno tiene demoler el país, pues eres peor todavía. Porque entre el bien y el mal tú no te puedes quedar en medio. Toma partido, di que estás en contra, forma tu propio partido, disputale el partido. Pero esto es muchísimo peor que que le rieran las gracias como hace Molaños o Pilar Alegría, honestamente. Fuentes consultadas, en cuatro de ellas, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. No concretan planes, pero reconocen de forma velada que plantearán un desafío al líder socialista. Me encantaría verlo, no va a ocurrir. El objetivo de esta corriente de contestación interna es lograr un documento consensuado con la ponencia que deja en negro sobre blanco la postura oficial del PSOE sobre la financiación de las comunidades autónomas. Esto suma el chiste cuando directamente es un acuerdo entre Esquerra y PSOE. Un acuerdo al que, por cierto, no hemos tenido acceso los españoles. Entonces, debería de impugnar a un candidato el hacer lo contrario a lo que has dicho en campaña. Si tú en campaña estás diciendo que no va a haber amnistía porque es inconstitucional y lo primero que tú haces es la amnistía, automáticamente se deberían de convocar elecciones. Esto es un poco decir que el agua moja, ¿no? Y a estas alturas de la película pues ya sabemos que la política se arregla en despachos, pero no debería de ser así. Si entendemos que el poder emana del pueblo y que las Cortes son la casa del pueblo, no la casa de los políticos, pues no debería de ser este el caso. Tampoco me quiero repetir demasiado y verdaderamente ojalá pudiera ser más optimista, pero es que espero muy poco de los pajes y de los lambanes. Entonces, Fiscalía y Abogacía del Estado insisten en que no cabe otra opción que aplicar la amnistía total a Puigdemont. Recordad que entre las funciones de la Abogacía del Estado, esto está bien recordarlo cada X tiempo, también es decir que el agua moja, ¿no? Pero está defender los intereses generales de los españoles, asesorar a los órganos de gobierno, a las entidades. Yo entiendo que amnistiar a alguien que malversó fondos de la generalidad, porque las competencias de la generalidad no reconocen la declaración de la independencia, ni mucho menos los referéndums ilegales, no es una cuestión de interés general de España. Bueno, ya hemos visto que la Abogacía del Estado cesó de perseguir a Roures, que tenía pufos con Hacienda, Roures, que es uno de estos grandes jerarcas del oligopolio mediático que está al servicio del PSOE, que era de interés para España, que este hombre pagara sus deudas con Hacienda. ¿Qué hicieron? Pues dejar de perseguirle, ¿no? Al final la Abogacía del Estado pues se emplea como un órgano más. De hecho, hemos visto que emplean la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez peinado por hacer su trabajo de investigar las posibles corruptelas en los negocios de Begoña y un posible delito de tráfico de influencias, y porque el juez peinado está siendo indulgente. Porque le podían haber metido también malversación por cómo emplearon los fondos de la Complutense para la página de Begoña. Tanto el Ministerio Fiscal como los letrados públicos han cuestionado a la Sala Segunda del Alto Tribunal su decisión de dejar fuera del borrado penal del procés la malversación que pesa sobre el líder de Junts. También hay que decir que la Fiscalía no sorprende, la Fiscalía de quien depende pues ya está. Y irónicamente esa frase de Pedro Sánchez la dijo a colación de traer a Puigdemont. Escribe María Jamardo, para el debate, Fiscalía y Abogacía del Estado han vuelto a cuestionar en el Supremo la decisión del Alto Tribunal. Aprobada por el Gobierno, la amnistía, el delito de malversación que pesa sobre el expresidente de la Generalidad y por fuga de la justicia, Carles Puigdemont, no cabría, ¿no? Y según ha podido saber el debate, la respuesta de ambas instituciones al trasladarlas a la Segunda en el asunto del recurso de súplica promovido por los separatistas pasa porque el Tribunal Supremo reconsidere su postura y dicte una resolución. Se trata de que el Supremo acuerde la aplicación de la amnistía a los hechos en los que descansa la eventual responsabilidad de los interesados, como por ejemplo también Oriol Junqueras. Lo cómico de todo ello es que si Pedro Sánchez no necesitara de los votos de Esquerra y Junts esto no hubiese ocurrido. Es decir, que del interés personal de un individuo, que es Pedro Sánchez y su afán megalómano de perpetuarse en el poder a como de lugar, emanan las leyes de este país. Se ha redactado una ley inconstitucional, esto hay que repetirlo porque parece que la amnistía fue cosa de hace cinco años, ¿no? Es del acuerdo que llegan después del 23J, una ley inconstitucional porque así le interesa a una persona que quiere estar en el poder porque sí. Continuando, tenemos que hablar del fiscal general del Estado, García Ortiz, que también ayer fue noticia, García Ortiz contra las cuerdas por la filtración del novio de Ayuso. Sus correos personales serán clave en la imputación. La causa penal contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos avanza inexorable en el Supremo. La Sala Segunda ha preguntado este lunes a la Fiscalía y con ello a todas las acusaciones personadas en el procedimiento. Además, según ha podido saber el debate, el letrado que representa al empresario madrileño en este asunto ha requerido al Tribunal para que reclame a García Ortiz varios correos contenidos en su cuenta personal. Recordaros que García Ortiz, al ser fiscal general del Estado, es juzgado por la Sala 2 del Supremo y que allí la Teniente Fiscal es su número 2, que es la señora María Ángeles Conde, María Ángeles Sánchez Conde. Entonces aquí tenemos un grave problema porque vemos como las mismas personas están involucradas en asuntos que les afectan a ellos directamente y eso dificulta mucho que haya contrapesos y que haya independencia. La UCO frustra la defensa hacienda del hermano de Sánchez, tenía plena dedicación y debía tributar en España. Voy a hacer un breve inciso, recordad que María Jesús Montero salía defendiendo al hermano de Sánchez como si fuese alguien, alguien, me refiero a un ministro o a alguna persona con cargo de responsabilidad, ¿no? El hermano de Sánchez le habían creado un cargo ad hoc en la Diputación de Badajoz al poco tiempo de que Sánchez asumiera la secretaría del PSOE, pero es que estaba esgrimiendo un documento que no tenía membrete, que no tenía firma si de legal será y peor todavía. Peor todavía es que en el contrato que le habían hecho, un contrato que nunca debió de existir porque era un contrato hecho a dedo para él, se recogía que no tenía la opción de teletrabajar. Por no mencionar, algo sorprendente porque eso a mí no me ha pasado en ningún trabajo, que cada poco tiempo lo aumentaron el sueldo hasta llegar a los 55.000, un hombre que aumentó el patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones. Dos informes se acaban de chocar en el caso del hermano de Sánchez, el primero de la UCO y perfectamente firmado por sus responsables guardias civiles. Lo de perfectamente firmado se refiere a que el informe de Hacienda no tenía membrete ni firma. El segundo le ha costado ya un rapapolvodo al departamento de la ministra Montero porque se trata de un informe de Hacienda que defiende la actuación de David Sánchez y no cuenta ni con la firma del inspector responsable de las afirmaciones. El primero afirma que el hermano tenía plena dedicación y jornada laboral en su sede de Badajoz, por lo tanto tenía que ser residente y contribuyente en España y el segundo, el de Hacienda, afirma que el hermano colocado actuó correctamente al no pagar IRPF en España. Es irónico porque a todos los que somos autónomos o tenemos una pequeña empresa, a la mínima, que te equivocas o que hayas sospechas, aunque lo hayas hecho todo bien, te abren una paralela y tienes poco menos que demostrar tu inocencia, eres culpable hasta que demuestres tú lo contrario, no debería de ser así. Y sin embargo, pues si tú tienes padrino o en este caso eres el hermano D, pues no te pasa nada. Y hablando del hermano D, toca hablar de la mujer D. Begoña usó la Moncloa como oficina para montar la cátedra con Barrabés y un equipo de varias mujeres. Escribe Luz Sela para Ocay Diario. Begoña usaba el Palacio de la Moncloa como su oficina particular para montar el máster y la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Así se desprende de la declaración del empresario y socio de Gómez, Juan Carlos Barrabés, ante el juez peinado el pasado 15 de julio. En concreto, el empresario confirmó al menos cinco encuentros en la Moncloa, no quiero decir una cifra exacta, diría que varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster y luego fui a ver a Sánchez una vez o dos y ya está. ¿Y a colación de qué tiene que ver a Sánchez para el máster de Begoña? No es la pregunta que yo me hago, bueno, la pregunta que se hace cualquiera. En el caso de Begoña, según la versión de Barrabés, estaba presente ella y algunas mujeres. Creo que era gente que trabajaba con ella en el máster, bueno, y esos nombres no aparecen por ningún lado. Y nos venimos a enterar ahora siempre chicas. La esposa de Sánchez se reunía con el empresario tanto en solitario como con su equipo. Toca hablar ahora de la famada Jessica. Ayer estuvo Avalos en el programa de Alcina, ojalá poder compartirlo, pero Onda Cero no es de los medios que compartan la información, te suelen meter reclamaciones de copyright, una lástima. Un correo acredita los pagos de Avalos a Jessica, el mes pasado me diste 1.200 euros. Avalos en el programa de Alcina vino a decir que esos correos eran de Avalos para Avalos, no de Jessica para Avalos, y que eran para atenderle una trampa a su exmujer. Bueno, es gracioso, es divertido, ¿no? El exministro de Transportes, Avalos, realizó pagos mensuales a Jessica por acompañarle a sus viajes oficiales. Habla de cantidades de dinero que solía recibir del ex número 3 del PSOE. Fechado el 14 de julio de 2019, la joven manda al entonces lugarteniente de Sánchez una extensa comunicación en la que se recoge su malestar por la merma de sus ingresos mensuales. Hay personas que están diciendo que con su vida privada puede hacer lo que quiera, y yo no estoy para nada de acuerdo. Si fuese una persona anónima que no representa a España, con su vida privada puede hacer lo que le venga en gana correcto. Y ahí no tendría por qué meterse nadie. Si tú eres ministro de España, y tú estás representando a una institución, a un país, a la nación más antigua de Europa, y el segundo país más antiguo del mundo solo por detrás de China, tú tienes que guardar un mínimo de decoro. Tú no puedes tener querida, tú no puedes tener acompañante, aunque lo hubiese hecho con su dinero. Ya veis, ahora cuadra mejor lo de los pagos con sobre de coldo a los hoteles y tal, ¿verdad? Ahora va cuadrando mejor. Pero, da igual, si tú eres ministro de España y tú representas al país, tú tienes que comportarte de una manera decorosa. Si lo ha hecho con fondos del Ministerio de Transporte, que habrá que demostrarlo ahora, peor todavía, si la había colocado en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transporte, como veíamos con anterioridad, pues muy mal. Pero al margen de ello, eso que están diciendo algunos, él con su vida privada puede hacer lo que le da la gana, pues no te metas en política. Si tú estás dentro de la política y encima como ministro, un cargo que se presupone que ha de ser prestigioso, implica que tú tienes una gran responsabilidad que va aparejada la nómina generosa que estás cobrando que pagamos los españoles. Por ende, tú tienes que comportarte de una manera decorosa y honrada. El trato de Jessica y Ábalos. En la misiva electrónica, Jessica habla de que se ha incumplido el trato pactado entre ambos, consistente en que la joven cobraría lo mismo o más que lo que cobraba el ministro. Increíble, también esto, ¿no? Este nuevo documento mantiene la línea de sensación de malestar de la que se hablaba en el primer correo. A lo largo de dos párrafos y trece líneas, se queja de que el entonces titular de Fomento estaba reduciendo mes a mes los importes que le entregaba. Y continuando con el tema, esto ya, a mí me parece, aquí hablan de persona interpuesta, por decirlo fácil y que lo entienda cualquiera, lo que interpretan los señores del debate con la información que tenemos ahora, se entiende que Escribá emplea a su mujer como testaferro. Escribá usa a su mujer como persona interpuesta para controlar la instrumental con la que pagó el ático en los Pirineos. Tremendo, esto es increíble, ¿eh? Escribe Alejandro Entrán Basaguas para el debate el gobernador de Banco de España, José Luis Escribá, bueno, ya de entrada, el que fuera ministro, ¿no? Aquí un día eres ministra de Justicia y al día siguiente fiscal general del Estado, un día eres ministro y al día siguiente gobernador del Banco de España, algo que según Vicente Valles no ocurría desde la época de Franco. El gobernador del Banco de España, José Luis Escribá, utilizó a su mujer como persona interpuesta en Garesk SL, la sociedad instrumental con la que pagó el ático duples de Benasque, de donde por cierto es Carlos Barrabés, de esa zona, del Pirineo Aragonés. Se trata de una práctica prohibida por la ley de altos cargos a la que está sometido. Pero da igual, porque en España lo que es legal o no ya es opcional. El papel de su mujer entró en juego justo antes de que fuera nombrado presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal en 2014, meses antes cesó en la patrimonial y en su lugar dejó a su mujer, que tomó posesión como administradora única de la mercantil, cargo que ostenta en la actualidad. Luego, si tú tienes... es que hasta para contratar a familiares a ti te ponen pegas, como si no pudieras hacer lo que te dé la gana con tu dinero, y en cambio los políticos hacen lo que les da la gana. Esto es increíble, ¿no? Cómo hemos vuelto al feudalismo. Sin embargo, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que se actualizó al año siguiente, menciona de manera expresa que tampoco está permitido el uso de personas interpuestas, cosa que tampoco podría haber hecho él. Pero lo ha hecho. Espero que le metan otra querella desde acte o ir o manos limpias, pero también recordad que el fiscal general del Estado, Alborgar Cíordiz, se hizo eco de las palabras de Félix Bolaños de abril de que se iban a cargar la acusación popular. Es decir, que si a mí me da la gana ahora, pues con la gente que me escucha, crear una asociación para perseguir la corrupción, cuando eso entre en vigor y ya el Ministerio Fiscal sea el encargado de acusar e incluso de instruir que tenían pretensiones de hacerlo, pues ya no podríamos. Es decir, yo decido ahora, si pudiese, no tengo medios para hacerlo, pero si yo decidiese, situación hipotética, crear un grupo de personas que se encarguen de fiscalizar la acción del gobierno, auditar las cuentas, buscar fallos, buscar problemas de transparencia, buscar cualquier trama de corrupción para presentar denuncias, pues cuando eso entre en vigor ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque han decidido que no podamos fiscalizar lo que hace el gobierno. Y espérate que cuando entre la ley de medios se pueda, si quiere, informar de todo esto. Toco hablar ahora de Broncano. Recordad que su fichaje costó 28 millones de euros, 8 creo recordar por año porque eran para 3 y luego hay una diferencia hasta los de 24, pues 4 millones de diferencia que no sé muy bien en concepto de que estaban ahí metidos. 28 millones cuando tratar a los enfermos de la costaría 38. Broncano aburre en televisión con chistes malos y un primer invitado desconocido y el hormiguero arrasa la revuelta de Broncano con un 23% de Sare y casi 3 millones de espectadores. Este lunes se estrenó la revuelta al programa de Broncano por el que han pagado 14 millones de euros por temporada. No, pues mira, eran 14, no 8. Un show que emite de 21,40 a 22,50 compitiendo con el hormiguero. El fichaje, además del dineral que ha costado las arcas públicas, provocó la destitución de Elena Sánchez como presidenta de RTVE. Y es que la obsesión de Sánchez por debilitar a Pablo Motos nos ha salido muy caro a todos. La revuelta es igual que la resistencia al espacio Movistar, pero mucho menos atrevido. Tras una cabecera de reminiscencias ochenteras en las que Broncano camina por la Gran Vía, el humorista entró en el mismo teatro en el que se grababa la resistencia atravesando y rompiendo carteles en los que podía leerse la palabra desigualdad, pero cuando le llegó el turno de una enorme bandera española, el presentador frenó y dijo He estado a punto de romper España, pero es lo último que quiero hacer. Entiendo que de esta manera intentaría consagrarse con la audiencia a la que ha ofendido. El hormiguero arrasa a la revuelta. Bueno, tampoco, no estoy a favor evidentemente del fichaje de Broncano, pero tampoco creo que damos de ser demasiado severos con un inicio. De todas maneras, es un programa que obviamente no ha de existir por el dineral que supone. El hormiguero se ha convertido en el ganador por goleada de la primera gran batalla. El espacio Palomoto se ha contado con la visita de Victoria de Marichalar, así la presentaron ante la audiencia en una esperada primera entrevista en un programa de televisión. Ha conseguido reunir a 3 millones de espectadores superando su gran arranque con Rafa Nadal. Se trata de solo el primer día, pero esto demuestra que el programa Antena 3 vive uno de sus mejores momentos. Toca ahora hablar de política internacional. Toca hablar de González Urrutia, la trampa de asilo de Sánchez a Urrutia. Ahora, no podrá ejercer ninguna actividad política en España. Es decir, que Sánchez, como ya anunciábamos ayer, ha llenado el camino a Nicolás Maduro. El asilo político que el gobierno ha concedido a Edmundo González Urrutia supone que no podrá ejercer actividades políticas en España. Fuentes conocedoras así lo advierten sobre el estatus de González Urrutia, que no compromete al gobierno de Sánchez y es el que conviene al régimen de Maduro. Los opositores a los que saca Zapatero deben permanecer callados. José Manuel García Margallo sostiene que hay un acuerdo entre las tres partes para que guarde silencio, neutralizarlo y sacarle de la vida política. Toca hablar ahora del Reino Unido, un gobierno globalista, progresista, un gobierno, voy a calificarlo con la palabra repugnante. El gobierno laborista libera a 2.000 presos en un día para encarcelar a los manifestantes patriotas en Reino Unido. A mí los... Y es que yo tengo un pequeño problema porque la verdad que yo, pues como enamorado de mi país, pues tampoco le guardo demasiada estima a los anglosajones porque históricamente han sido nuestros enemigos. Pero también es verdad que con los años, pues las alianzas y las enemistades se van reconfigurando. Lo cierto es que lo que pase en Reino Unido puede ocurrir en España, hablamos de un país occidental, hablamos de un país con una cultura hasta cierto punto parecida a la nuestra y adolecen de los mismos males. El feminismo institucional, la teoría crítica de la raza, el problema de la invasión migratoria con el cambio demográfico que supone, la cuestión de la ideología de género, ya hemos visto que en Escocia pues tuvieron que dar para atrás con la ley trans. Entonces lo que pase en Reino Unido puede ocurrir aquí. Y desde luego la agenda política es la globalista, es la misma para todos los países de Occidente, con lo cual en este caso pues tengo opiniones encontradas. Un total, yo creo que también las rencillas del pasado hay que superarlas, ¿no? Desde luego no totalizan los ingleses. Yo con un inglés a título individual no tengo ningún problema independientemente de lo que pueda opinar de lo que pasó en Cartagena de Indias con Blas de Lezo o del hundimiento de la Armada Invencible, de cómo ellos intentaron lo mismo y fueron derrotados en el Castillo Negro de Santa Cruz o fueron derrotados en Galicia. Eso ya quedó también en el pasado, ¿no? Vamos a atender un tupido velo en torno a la historia. Un total de 2.000 delincuentes han sido liberados este martes de varias cárceles en el Reino Unido, entre los que se encuentran, como se adelantaba en la escaleta, agresores sexuales. Pese a que el gobierno laborista de Keir Starmer garantizó que solo saldrían presos con delitos leves. En realidad lo que está haciendo es espacio para meter a patriotas en la cárcel, es tremendo. Cabe destacar que quienes se verán beneficiados ni siquiera han cumplido la mitad de sus penas. Es decir, que al igual que con la ley del solo sí es sí, beneficiaron a agresores sexuales en España, pues aquí, por encarcelar a patriotas, van a poner en grave riesgo la seguridad de los ingleses y de los escoceses y galeses. De hecho, entre los liberados, en la jornada del martes ya se conocen algunos ejemplos. Uno que le rompió la mandíbula a su novia. Otro que entró por atacar con violencia a su pareja mientras le decía que lo estaba disfrutando. Por otro lado, los esfuerzos para desarticular organizaciones criminales en el Canal de la Mancha también parecen estar condenados al fracaso. De tal manera que en Reino Unido es más peligroso ser patriota que ser un agresor sexual. Tengo que hablar ahora de Trudeau y recordarle que los niños no se tocan. Trudeau incluye una guía sexual dirigida a niños de 8 años y yo me pregunto cuál es la obsesión de los globalistas, de la izquierda progresista, por meterse con los niños. Yo, de verdad, que aquí esto me parece hasta satánico. Bueno, hasta satánico no, satánico totalmente. El gobierno de Canadá sigue sumando puntos para mantenerse como el más woke de todo el globo. El ejecutivo liderado por Justin Trudeau ha seleccionado una explícita guía sexual dirigida a menores. Esto es asqueroso. Bienvenidos al sexo escrito por Melissa Kang y la presentadora de televisión Yumi Steins, dirigido a niños de 10 años. Incluye ilustraciones gráficas de actos sexuales. Me pone mal cuerpo dar estas noticias. También se ven prácticas de sexo oral y anal. Se desprestigia la virginidad. Cómo a los adultos nos infantilizan, nos convierten en niños dependientes del Estado, mientras que a los niños que no tienen edad para entender lo que hacen y por eso no tienen edad de consentimiento, los hipersexualizan y les obligan a quemar etapas cuando deberían de ser niños. Y dedicarse a aprender, a jugar y a ser felices dentro de la inocencia que implica esa edad. Es asqueroso, es asqueroso y también cómo se va minando el poder de los padres de la familia para decidir cuándo inculcar, según qué valores. Y quieren que ese espacio lo ocupe la administración. Toca hablar de economía. Noticia mala, como todas las de economía que guardan relación con nuestro país, desde que está este señor en la Moncloa. Las bajas laborales por incapacidad baten récord, crecen un 12% y duran 43 días de media. Y este incremento da a entender que lo que podría estar habiendo es un aprovechamiento de la ley para fingir bajas que no serían tal cosa. Las bajas laborales por incapacidad registraron en el primer trimestre un récord histórico. Así, las horas cotizadas que no se trabajaron debido a una enfermedad o un accidente aumentaron en 19,9 millones, solo en un año. Hay muchas razones que explicarían este boom de bajas tras la pandemia, pero son clave el envejecimiento de las plantillas, los efectos psicológicos, la excesiva burocracia relacionada con los procesos de bajas y altas laborales y los exámenes médicos que siguen demorándose. Con esta noticia, que también va a colación de que llevamos 30 años con la productividad estancada, de hecho la productividad ha bajado en nuestro país, cerramos el podcast de hoy, día 10, y muchísimas gracias a todos por verme. Amén.